¡Hola! Bienvenidos a The Cookie Couture. Yo soy Lupita y hoy te voy a compartir una de mis recetas favoritas para la temporada navideña. Ok, estoy muy emocionada y vamos a empezar. Para esta receta vas a necesitar lo siguiente. Para estas galletas puedes utilizar melazas o piloncillo derretido. También tienes la opción de usar azúcar moscavado clara o oscura. Y dependiendo de los ingredientes que tú uses, tus galletas van a ser más claras o más oscuras. Como tú puedes ver en algunos ejemplos que yo te enseño aquí en el video. Ok, vamos al proceso de esta receta. Primero vamos a cernir la harina con el polvo de hornear y las especies. Música Luego vamos a poner el azúcar moscavado. Música Y usando un mezclador de globo vamos a mezclar todos estos ingredientes para que quede bien homogénea nuestra mezcla seca. Música Ahora vamos a poner las cucharadas de mantequilla. Música Música Y solamente utilizando las puntitas de tus dedos vas a tratar de juntar la mantequilla con la mezcla seca. Música Hasta que se formen unas como migajitas de pan. Cuando tú veas que toda la mantequilla ya está bien distribuida en la mezcla seca, vas ahora a hacer un hoyito en el centro y vas a añadir las melazas. Música Y vas a tratar de hacer una mezcla juntando todos los ingredientes. Va a ser muy fácil y muy rápido. Música Música Vas a saber que tu mezcla está lista cuando el color esté homogéneo y puedas formar una bolita de masa. Música Ahora vamos a extender nuestra masa en una superficie que tenga un poquito de harina y vas a utilizar un rodillo para extenderla. Vamos a hornear a 350 grados Fahrenheit de 10 a 13 minutos o cuando tú veas que la orillita de tus galletas ya se está volviendo doradita. Y cuando tú puedas agarrar la galleta y se separe fácilmente de la charola es que ya están listas. Luego las vas a sacar del horno y las vas a dejar enfriar. Y listo, ya están listas tus galletas de jengibre. Estas galletas además de que te van a servir para hacer muchas manualidades son súper súper deliciosas. Así es que te recomiendo que si vas a hacer alguna manualidad no las pruebes ni dejes que tus familiares las prueben porque están tan ricas que se las van a comer y estoy segura que vas a tener que volver a hacer más masa para hacer tu proyecto. Ok, esto ha sido todo por hoy. Si son nuevos en mi canal por favor no se les olvide de inscribirse, de apachurar la campanita de notificación, seguirme en mis social media y ser súper creativos en su repostería. Y principalmente en sus galletas decoradas. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.